Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos un montón de gente y parte de centro, equipo de centro. Bueno, pues me encomendaron la misión de darles un mensaje. Bueno, mi nombre es Mario García y estoy aquí con mi compañera Lourdes. Y en nombre de Centro Espinal de Benz County, tenemos un mensaje para ustedes esta noche. Bueno, el mensaje dice, de todo corazón, les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por estar aquí y por el apoyo que nos han brindado durante varios años. En especial a Ricardo González que está por ahí. Lo vi, muchas gracias a Ricardo. Y a todo el equipo que hace posible este evento cada año aquí en Majestic. Y por otra parte también queremos dar un agradecimiento muy, muy, muy especial. a alguien que es parte de nuestra familia, al señor Manny Manuel Bellón, que está por ahí también lo vi. Es nuestro hermano y lo consideramos parte de la familia de centro. Y hoy vamos a dar un agradecimiento especial a nuestro gran amigo, mentor y partner, Manny Millón, que está por ahí. Por favor, le damos a Manny, muchas gracias, Manny. Bueno, y también este mensaje, estas palabras son realmente de nuestra directora ejecutiva, Karen Menéndez Kohler, que les manda este mensaje a todos ustedes. Y bueno, de mi parte y parte de nuestro equipo de Centro Hispano, les deseamos una muy feliz Día de Acción de Gracias con todos ustedes queridos y bueno, que sigan a la fiesta y a bailar. ¡Bien! ¡Bien! Vuelvo por noche de mar, siempre será Vuelvo por noche de mar, siempre será Quiero estar contigo solito en la playa y poder conversar Vuelvo por noche de mar, siempre será Vamos a contar con el ritmo de que vamos a armar Mi sentación de noche Vuelvo por noche de mar, siempre será Vuelvo por noche de mar, siempre será Salud y todo el hombre respiro, respiro Vuelvo por noche de mar, siempre será Vuelvo por noche de mar, siempre será Vuelvo por noche de mar, siempre será Quiero estar contigo solito en la playa y poder conversar Vuelvo por noche de mar, siempre será Vuelvo por noche de mar, siempre será Quiero estar contigo solito en la playa y poder conversar Vuelvo por noche de mar, siempre será ¡Vuelvo por noche de mar, siempre será Espués agar a la playa y poder conversar Vuelvo por noche de mar, siempre será ¡Volver! 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 Me soñé a tu amor de ser ¡Volver! ¡Volver! ¡Acasí de tu camino! ¡Volver! ¡Muchas tienes que cambiar! ¡Volver! 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 ¡Volver!